¡Cejota! Y si estás con tus amigos, eres otra Si te llamo, me sale como tu historia Esta noche no puede verte conmigo ¡Duro! Estoy cansado De esas piegas que ella no me quiere De esas vainas que ella no me ama No te sorprendas Si te dices que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar Te creciste como el rey Guatapurí Porque sabes que yo me muero por ti Estás engañada, mamá Si piensas que mi alma Todo el tiempo hay vida detrás de ti Estoy cansado De esas piegas que ella no me quiere De esas vainas que ella no me ama No te sorprendas Si te dices que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar ¡Armando, burla! ¡Saludame a tu muchachito! Los quiero mucho ¡Saludamelo! ¡Eso también te quiero! ¡Lay, lay, 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 lay ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Luisa! ¡Con cariño! ¡Churista! ¡Churista! ¡Oye, Luisa! ¡Farán! ¡Luisa, Farrán! ¡Vaya! ¡Farán! ¡Refíneselo a mi sobrino Máximo! ¡Ay, papá! ¡El de la tula! ¡Nada! ¡Máximo! ¡Con cariño! ¡Vaya! ¡Nada! 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 ¡Guándate en el que estás interrogando con tantas mujeres que andas por ahí! Ya mandaste una de tus amiguitas que conmigo te quiere reivindicar, pero entiende que se te fueron las luces si no me supiste valorar. Yo estoy cansado de esa fría que ella no me quiere, esa vaina que ella no me ama. No te sorprendas si te dicen que te contraes, por lo cual te voy a reemplazar. Te creciste como el río Guatapurí porque sabes que yo me muero por ti. Estás engañada, amado, si piensas que mi alma todo el tiempo viví detrás de ti. Y estoy cansado de esa fría que ella no me quiere, esa vaina que ella no me ama. No te sorprendas si te dicen que te contraes, por lo cual te voy a reemplazar. no te sorprendas, ¡ä un gran gusto! La, 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 la… Y yo pa' qué? ¡Y yo paqué! Ya tú estás vacilada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Que va a rezar un lado Y ya pa' qué, y ya pa' qué Ya tú estás vacilada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Que va a rezar un lado Y ya pa' qué, y ya pa' qué Ya tú estás vacilada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Que va a rezar un lado Y ya pa' qué, y ya pa' qué Y ya pa' qué, y ya pa' qué Que me reza jugando Compadre mío